Han sido 70 años aportando a la construcción de la nación. Por tierra, mar, aire y río, las fuerzas militares. De tu mano, hemos forjado una Colombia libre y democrática. Como familia colombiana, conmemoramos el 70º aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares. Soldados, marinos, infantes y aviadores, siempre a tu lado. La victoria es de todos.